Bendiciones, en este video estaremos explicando como usted darse cuenta que UCIS aprobó su caso. Un interesante tema que usted no puede perderse si no conoce esta información, así que le invito que como siempre nos acompañe hasta el final del video. Nos vemos luego de la pausa. Bendiciones, gracias por acompañarme en un nuevo video. Si tengo el honor de que sea la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Arias Luzón, soy consultor de inmigración y mi propósito es ayudarte a que puedas tramitar con éxito todos tus procesos. Es por esta razón que hemos creado esta plataforma en la que puedes encontrar una videoteca con contenidos relacionados a cada uno de los procesos migratorios, por lo menos la mayoría de ellos. Así que te invitamos a que si te gusta el contenido le des like al video, te suscribas al canal, dejes tu comentario y sobre todo siempre comparte el contenido con tus amigos y familiares, conocidos en general, ya que de seguro la información le será de utilidad también a esas personas. Como ya indiqué en la introducción, en este video estaré explicando cómo usted determinar que el caso fue aprobado por UCIS. Este tema pudiese resultar simple para la mayoría de personas, sobre todo aquellos que ya tienen tiempo siguiendo mi plataforma, porque es algo ya que hemos abordado de diferentes formas y en diferentes ocasiones a lo largo de los más de 500 videos que tenemos en esta plataforma. Sin embargo, hay personas que no conocían nada sobre inmigración y están adquiriendo sus primeros conocimientos en este ambiente y es una pregunta legítima que puede tener una persona que esté iniciando y procurar explicar. Y aquellas personas que quizás entiendan que manejan esta información, quizás puedan aprender una que otra cosa. Entonces, lo primero es que voy a hacer un recuento, porque obviamente estamos hablando a personas con conocimiento básico, explicar rápidamente en qué consiste un proceso de petición que tiene dos etapas principales y la segunda fase, o la segunda etapa yo la divido en dos fases. Entonces, la primera etapa corresponde a la presentación de la petición ante los servicios de inmigración o la oficina de inmigración o UCIS, como se le llama con cotidianidad por sus ciclas en inglés. Y la segunda fase corresponde entonces al proceso consular. Entonces, ¿en qué consiste una petición? Se presenta inicialmente ante la oficina de inmigración. Esta petición, si cumple con los requisitos básicos de que se realice su pago, de que está bien completo el formulario, está firmada, no le falta ninguna hoja. Y la documentación básica que debe acompañar esta petición, sin cuenta con todo esto, entonces la petición va a ser procesada. Va a ser asignada a uno de los cinco centros de procesamiento que existen. Tenemos videos sobre los centros de procesamiento de UCI, le invitamos a que lo vea. Y dependiendo de la categoría, que también tenemos videos sobre categoría, dependiendo de quién sea el peticionario y quién sea el beneficiario, esta petición va a tener un label, una etiqueta, que nosotros lo conocemos como categoría. Y dependiendo de este centro y esta categoría, el tiempo que va a durar en esta oficina siendo procesado va a variar. Entonces, obviamente no podemos describir cada uno de los tiempos, las categorías y los centros de procesamiento, pero ya tenemos videos en el canal hablando de los tiempos de procesamiento de una petición. Entonces, vamos a la parte que es el tema central del video. Bueno, tengo que decir que obviamente luego de que la petición es aprobada, entonces será transferida al Departamento de Estado. Ahí continuará la segunda fase del proceso, que yo la he dividido en dos, que sería la parte de los seis pasos, que también tenemos videos sobre seis pasos, que se realizan en la plataforma del SEAC a través del Centro Nacional de Visas. Y posteriormente, entonces, la fase de la entrevista consular, que es la parte que culmina el proceso, que es la que usted tiene que ir a una embajada o consulado, entrevistarse con un oficial que eventualmente va a expedir su visa de inmigrante. Eso sería el ciclo completo de una petición. Pero vamos a circunscribirnos, ¿verdad?, a esta primera fase, que es cómo usted sabe que a usted le aprobaron. Como le dije, inicialmente usted tiene que presentar una petición, si cumple con los requisitos básicos de presentación, es que no quiere decir que necesariamente esté bien, porque aunque le reciban inicialmente una petición, pudiesen solicitarle evidencias adicionales o incluso pudiesen negarle el caso. Pero si cumple con las características básicas de que está llenado completo, de que está firmado, y si esta documentación básica que se requiere, que fotos, que actas de nacimiento lo tiene, pues el caso va a ser procesado. Entonces, inicialmente, lo que usted debe de procurar es tener o usted recibir en su casa, una vez UCI, es, meta el sistema a su petición, en el caso, ¿verdad?, de que la petición sea en papel, porque existen dos formas de cómo hacerlo, está la petición en papel y la petición en físico. Entonces, por mucho conviene que usted haga, perdón, dije físico, me refiería a en físico o papel, y está la opción de manera electrónica, que es la que nosotros hacemos. Tenemos muchísimo tiempo. Desde que se instauró la presentación electrónica, nosotros no realizamos peticiones en papel. Usted se ahorra tiempo haciéndolo de manera electrónica, se ahorra incluso dinero, porque no tiene que hacer envíos, no tiene que imprimir tantos documentos, y el manejo de los archivos es mucho mejor. Pero sea como sea que usted lo haga, al final va a ser el proceso del mismo. Eso va a llegar a las oficinas de UCI. Digamos que electrónicamente haya una depuración previa, por ende, no va a tener un rechazo, porque si hay algún tipo de error, algo que falte en el formulario, el pago no pasa, el sistema simplemente no va a someter. Por eso a usted le conviene por mucho someter la petición de manera electrónica. Pero partiendo que usted lo haga de manera física, lo recomendable sería que usted utilice el formulario G1145 para que le llegue vía SMS y correo electrónico una notificación de que el caso fue aceptado y que le asignen un número de recibo. Tenemos videos en el canal sobre números de recibo, por lo que le invito también a que usted lo vea. Número de recibo es un número, un número único asignado a esa petición y es el número, o sea, es lo más importante de la petición porque es lo que le va a permitir darle el seguimiento a dicha petición. Es como que le asignen un número X para usted puede dar el seguimiento a una solicitud. Entonces, una vez usted someta, en el caso de que lo haga de manera electrónica, usted va a tener acceso a lo que llamamos un recibo, que es un formulario I-797C, lo que se conoce como notificación de acción, Notice of Action. En este caso será una de recibo, que es en la que UCIS a usted le notifica que recibió su caso, le indica a cuál centro fue adjudicado y tiene datos como el nombre del aplicante, el nombre del peticionario, la dirección, etc. Entonces usted va a recibir este primer aviso y posteriormente entonces, cuando usted le aprueben, que ya estaremos aterrizando en el tema, usted estará recibiendo una segunda carta como esta, pero sería un Notice of Action I-797 de aprobación, y va a decir Approval Notice. Entonces es lo que usted debe procurar. Entonces la manera por excelencia de usted saber cuando a usted le aprueban es cuando usted reciba la notificación de UCIS de que su caso fue aprobado, una notificación en físico, así como el primer recibo que usted obtuvo cuando presentó la petición, va a recibir un segundo, pero ya este va a decir que el caso fue aprobado y le van a estar indicando en la misma hoja que el caso será enviado al Departamento de Estado, no partiendo de que sea un proceso consular. Si es un proceso de ajuste de estatus, pues obviamente no diré esta nota de que fue enviado al Departamento de Estados, pero sí le va a notificar que el caso fue aprobado. Entonces, ¿usted se puede dar cuenta si le aprobaron el caso antes de que le llegue esta notificación? Claro que sí, pero para eso usted tiene que darle seguimiento a su caso. Si usted lo hace de manera electrónica, a usted, al correo electrónico que usted utilizó para crear la cuenta, le van a estar llegando notificaciones cada vez que exista una actualización. Y el hecho de que aprueben el caso, es una actualización al caso. Usted va a recibir una alerta vía correo electrónico y usted puede entrar a la plataforma y va a ver que el recibo digital está ahí, indicándole que le aprobaron, al igual que el estatus del caso va a cambiar a que el caso ha sido aprobado, o así, case approved. Y posteriormente, entonces, le va a llegar en físico, pero probablemente pueden pasar una, dos, tres semanas para que le llegue el recibo físico, sin embargo, la petición pudo haber estado aprobada. En el caso de que haya hecho la petición en papel, pues obviamente no tiene esta opción, a menos de que reciba la notificación por UCIS con el Online Access Code para que usted pueda digitalizar el caso, pero ya eso es otra historia. El caso es que a través de una notificación en físico usted se puede dar cuenta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Siendo realista y quizás en los casos de matrimonio, hijos menores, es que quizá ocurre el menor de los problemas porque son peticiones que se presentaron recientemente, quizá son peticiones que se hicieron de manera electrónica, pero ¿qué pasa con aquellas peticiones que se hicieron hace nueve, diez años, cuando obviamente los correos electrónicos existían, pero no era quizá tan común en el público o quizá para personas de cierta edad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente se ha mudado el peticionario luego de eso y en ese caso nunca le va a llegar una notificación en físico y la persona nunca se va a dar cuenta, a menos de que la persona le dé seguimiento al caso. Entonces, ¿cómo se le da seguimiento a un caso? Digámoslo que de manera manual. Yo le voy a enseñar una manera que es un poquito más, o sea, menos tediosa de estar revisando el caso. UCIS tiene una página a través de la cual usted puede verificar el estatus de sus casos y vamos a verla ahora. Usted escribe UCIS Case Status le va a llevar a esta página esta primera y aquí le va a salir esta página simple donde usted acaba de escribir el código que usted tiene que puede ser WAC puede ser IOE puede ser AC depende del tipo de caso que sea o sea, ahí usted va a poner el número de recibo ese número de recibo usted lo va a encontrar en la parte superior izquierda del I-797C que usted recibió al inicio y como le dije va a comenzar con tres letras seguido de diez números eso es lo que usted va a poner acá y luego le va a salir un mensaje indicando cuál es el estatus del caso pero usted no puede estar revisando eso todos los días obviamente que no entonces para eso existen formas un poquito más modernas que usted puede darle seguimiento al caso en el caso de que usted lo haya hecho de manera electrónica la petición ya le comenté que simplemente tiene que esperar que el sistema le avise si usted cambió de correo electrónico o no tiene acceso a correo electrónico pues entonces tendrá que auxiliarse siempre y cuando conozca su número de recibo ve la del mecanismo del cual yo le estoy hablando y me refiero a utilizar una aplicación o sea, en esta época moderna existen aplicaciones de internet a las cuales usted le puede incorporar su número de recibo y la aplicación constantemente está constantemente revisando el estatus de su caso y cualquier actualización que existe pues le va a dejar saber entonces existen aplicaciones para ello la cantidad o sea, existen varias existe una en especial que quizás es la más usada o hay dos hay una que se llama Lovely así como legalmente en inglés que es muy buena hay otra que se llama Case Tracker dependiendo de si su plataforma es Android o iOS pues las aplicaciones podrían tener nombres diferentes el caso de Lovely me parece que está disponible en ambas plataformas por esa parte no habría ningún tipo de problema sin embargo en el caso de Android probablemente la aplicación Case Tracker me parece que no está pero hay otras que funcionan exactamente igual porque ya hay un mercado importante para eso usted descarga esa aplicación en su teléfono móvil añade su número de recibo y la aplicación por usted constantemente se mantendrá verificando el estatus de su caso y así usted no tiene que estar ingresando diario ni semanal ni mensual a ver el estatus de su caso quizás obviamente no es necesario revisar tanto pero ya cuando está llegando o se está aproximando el tiempo en el que deberían de aprobarle pues uno se llena de ansiedad y se mantiene revisando por lo que este tipo de mecanismos le ayudan bastante así que en resumen si usted no se apoya de ningún mecanismo moderno electrónico digital usted va a tener que esperar simplemente que le llegue una notificación en físico pero que esa notificación pudiese perderse en el camino usted se pudo haber mudado y nunca le llegue por lo que no es algo en lo que usted debe de confiar sin embargo de manera electrónica usted va a recibir un aviso vía su correo de que hubo una actualización en su caso usted entra y ahí le va a decir y puede o lo puede hacer junto tener una aplicación que le dé seguimiento a su caso de esa manera usted no va a perder ninguna actualización porque pudiese ser no solamente la aprobación del caso pudiese ser que le están pidiendo evidencia adicional entonces es importante que usted se dé cuenta o que usted pueda darle seguimiento a su caso de esa manera así que espero con este video haber respondido a la pregunta de cómo básicamente funciona esta etapa del proceso en UCIS y cómo usted se puede dar cuenta que usted le aprobaron porque sé que como mencioné al inicio una persona quizá con conocimientos básicos o ninguno le cuesta trabajo entender esta parte así que espero haberles explicado de ser así dele like al video suscríbase al canal eso no le cuesta nada comparto el contenido y nos vemos en una siguiente oportunidad yo soy Ariel Luzón y nos vemos en un siguiente video bye bye y nos vemos y nos vemos